Buen día perros, todo tranca Miren con quien estoy, la que me desperto ¿Qué anda haciendo perro? ¡Aaah! Estoy emocionado ¿Todo bien guachos? Casi me levanto, como ven estoy en lo de mi vieja Me vine a dormir acá hoy, para estar con la Lulu Y nada guachos, hoy como vieron el título No sé si lo habré puesto, que se yo Pero me habló el loco de la PC Gamer Y me dijo que básicamente ya está lista Voy a ver cuánto me sale y qué le pasó Así que ustedes, se vienen conmigo perros Yo solamente espero que no sea algo tan caro boludo Si me dice que se quemó, no sé, la gráfica o la placa madre Muy caro la verdad ¿Me trae la pelota para jugar a Lulu? Le pegué justo al comido Bueno guachos, estoy por ir a buscar la PC Gamer De 17 mil pesos que se me había quemado por la tormenta Y nada, vamos a ver qué onda Que me dicen Cuánto me cobran Y si perros, como lo están viendo acá Bueno, qué les parece Así como la ven, su diagnóstico Qué le pasó a la PC Qué opinan Vale, les dejo un tiempo para que pausen el video Vayan en los comentarios Y pongan qué opinan de lo que les pasó Bueno guachos, ya estoy acá en las casas Y nada, quería decirles que, tipo, no le pasó absolutamente nada No sé por qué a mí no me arrancaba Y bueno, nada, tipo, había pasó una tormenta Y el otro día, después rayos, corte de luz La compu no arrancaba Bueno, la llevé al técnico además Y el técnico la enchufó, la prendió Y le andaba perfecto Tipo, no tenía ningún problema No se había quemado nada Lo que sí me quería cambiar el gabinete El gabinete que yo mismo modifiqué Y le hace la compu de 17.000 pesos Tipo, me lo quería tirar a la basura Le dije, no, flaco En serio me quería cobrar como 4 lucas O 3 Un gabinete como este prácticamente Pero, nada Básicamente le dije, mira Agárramelo como está Hacemele un cambio de pasta térmica Que le hace falta y demás Y nada, tipo, acá estamos Me cobraron 1.500 pesos Cambio de pasta térmica Bastante salado Lo podría haber hecho yo Pero bueno, ya fue No sé qué le pasó, amigo No sé qué le pinto Yo le daba arranca y no arranca No sé qué le pinto Pero nada Lo dejó bastante limpita Lo necesitaba esta PC, la verdad Y bueno El tema de que la gráfica Y el cooler Estén en esta cajita Es porque básicamente No la voy a poner A la gráfica Acá Porque es una compu Que está haciendo Trabajos de oficina Y tener una gráfica gamer Sería al pedo Tipo Hay más riesgo que se queme Y demás Entonces esta la voy a llevar a mi casa Por si algún día La compu mía que tengo en mi casa La gamer gamer Se me rompe Nada Uso esta como repuesto Y entonces Le enchufo la tarjeta gráfica Y la uso Pero de momento Así como está Solamente con el FX La voy a usar De compu Oficinista Si Básicamente es el lugar Que me vieron recién entrar Era la cooperativa De DJ Jardino Los que nos provee internet Bendita cooperativa Nada guachos Básicamente Fui a cambiar el modem De internet Porque no le andaba A los puertos De ethernet Y no me llega Internet A la compu Pero bueno Nada Tipo La provee en esta notebook Y si Llega al internet Y demás Pero me encontré Con la sorpresa De que esta compu No tiene El controlador De internet De ethernet Quiero creer Que no sé Se borró Por naturaleza propia Y no Porque me la borró El chabón Que me hizo El cambio De la pasta térmica Porque sería Un poco Hortiva De su parte Hacer algo así Como para Querer después Cobrarme más Para instalarme El driver No sé Espero que no Me estoy descargando En esta compu Un driver de ethernet Para pasar acá Y vamos a ver Si se arregla Y si no se arregla No era culpa Del chabón Y nada Acá está Julieta Venegas Sonando al palo Porque a la Lulú Le gusta escuchar Julieta Venegas Es fan De Julieta Venegas Y nada Julieta Venegas Es todo lo que está bien En este planeta Boludo Y nada Ahora me voy a la casa De mi tío Que está mi abuelo Ahí haciendo un asado Y después vengo Y arreglo Esta vaina Vamos haciendo un asadito ¿Qué va a ser Una pata musla? Una pollada ¿Y chorizada? Chorizo y pollada Bueno muchachos Después de estar carburando Y carburando Al final no tenía problemas Con el adaptador Digamos No fue loco Menos mal Porque si no hubiera sido Alta tradición Básicamente Debe ser que se quemó Digamos El puerto De ethernet Porque no me llega internet Y la compu en si No se apaga Tipo Yo le doy a apagar Desde Windows Y no se apaga Boludo No se que le pasa Tipo Me dijo loco Que me la arreglo Que puede ser Que básicamente La placa madre Sufrió un daño Por el rayo Y ya está en media forfai Entonces nada Esta compu Ya no va a estar más acá Así que nada Vamos a comprar Una PC de escritorio Para el corralón Si tienen sugerencias De armados Déjenmelo Bueno Déjenmelo Abajo en los comentarios Que los voy a estar leyendo Y esta compu Me la voy a estar llevando A mi casa Porque anda Pero no se puede apagar Y no le anda el internet Debería comprar Alguna plaqueta De wifi O algo de eso Y nada guachos Me dormí en la siesta Bastante helada Ahora me estoy por ahí En mi casa Hacer un stream Por ahí andale Lulú Haciendo de las suyas Y nada guachos Ayer subí un videazo Por cierto Regalando mil pesos A un suscriptor Si quieren participar Vayan a ver el video Y nada Vamos a casa O sea Mierda Resumiendo todo guachos Les explico bien Porque quizás no me explique Lo Decentemente Básicamente La compu Después de una tormenta Que hubo acá en Jardino No arrancaba Cuando le dejas el botón De inicio a la compu No arrancaba Estaba viendo el video Y creo que no lo explique bien Más o menos Tipo Le daba el inicio Y no arrancaba Bueno No daba luz Yo la moví Moví los cables Todo No arrancaba No arrancaba Yo No es que sea alto técnico Pero Entiendo como Arranca una PSI ¿Por qué no arranca? Nada Mové todos los cables La fuente Y demás Y no arrancaba Por eso le llevé al técnico El técnico No sé que verga Le habrá hecho Manos de técnico La puso nomás En su escritorio Le dio arranque Y arrancó Y digamos El chabón Obviamente me quería cobrar algo Entonces me Me le cambió todo Me le hizo pasta térmica Y demás Entonces yo cuando fui Después me dijo Son 1500 Y le digo ¿Qué se quemó? No se quemó nada Te hizo un mantenimiento Nomás Entonces yo dije Bueno, está bien Lo pagó mi abuelo Eso porque es el corralón La compu La pongo en el corralón Pongo el ethernet Prendo Anda todo perfecto Veo que no hay internet No hay internet No hay internet Bueno, agarro el cable Para ver si hay el cable La conecto a la notebook No había internet Nada Agarro el modem Voy a la cooperativa Me lo cambian Vengo Lo coloco Pongo el cable ethernet Lo conecto a la notebook Y anda al internet Entonces, coña Se me quedó sin pila la batería Volve, perdón Anda Lo saco al internet Lo pongo en la compu Mía y nada No les llega internet No les llega internet Me fijo en los controladores No tenía el controlador de ethernet Voy a la página oficial de gigabyte Y descargo el último controlador de LAN Para que me ande el ethernet Desde la notebook Lo paso con un usb a la compu Lo instalo y demás Y me dice Por favor conecte un cable ethernet Si no, no se puede instalar Y nada El cable ethernet No tiene conectado O sea que el tema El problema acá Es que no me detecta El cable ethernet La placa madre Debe ser que el puerto De cable ethernet Se quemó Porque estaba conectado Al modem Cuando cayó el rayo ¿Me entienden? Y eso como que Le efectuó daños a la placa madre Porque tampoco se apaga La PC Cuando le das a apagar Desde el inicio No se apaga Tenés que desenchufarla Y el loco me dijo Tipo yo le puse Che loco ¿Vos sabés que no se apaga? Y me dijo Si, si yo te lo dije Mentira No me lo dijo nunca Y yo le digo ¿Y qué hago? Y me dice Cuando la apagues Cuando la apagues Y veas que Si estás por apagar Desenchufala Me dice el loco Bueno Digo yo Eso Obviamente no está bien Se puede quemar algo más Dije Ya está No anda más La compu Le dije Mi abuelo Che Esto no va más Esta compu no da más Y me dijo Bueno está bien Compramos otra Que se yo Así que nada No sé qué hacer Con la PC De 17 mil pesos Tipo yo lo que le haría Sería ponerle Un adaptador de wifi Cosa que detecte El wifi La compu Esos que son tipo USB Y nada Hacerle un formateo Para ver si se arregla El tema de que No se puede apagar La PC No sé si alguien sabe Por qué no se puede apagar La PC Tipo yo cuando le doy a apagar Se reinicia No se apaga Se reinicia Y nada Si alguien sabe Qué hacer con esta compu Por favor que me digan Abajo en los comentarios Lo voy a estar leyendo Por favor técnicos Ayúdenme boludo Técnicos De verdad Y si saben también Por qué puede ser Que no me detecte la internet Por favor en los comentarios Amigos Me volvió a quedar Sin pire la batería Tuve que ir a buscar otra batería Así nada Ochos Como te saben Yo soy un argentino Cordoba Piola Gracias por haber visto el video Pueden suscribirse Dar un buen like Y nada Usen el código STMR La tienda del Fortnite Síguenme en mi Instagram Para no perderse ningún Sorteo de mil pesos Y nada muchos Nos vemos mañana con más Chau